Hola chicos, buenas noches, aquí me encuentro con Ana, Ana Q. Hola chicos, voy a hacer aquí un licuado de mango con un aceite de ajo, ya lo tengo picado y con chia sí, vamos a empezar. Con semillas de chia y con agua también. Ana, ¿y dónde te saliste con ese licuadito que se va a ver bien rico y exquisito? Ay, ese licuado es natural. Ok. Cuenta Ana, ¿y cómo has pasado el día de hoy? Veo que andas luciendo una muy bonita camisa que te hizo tu mamita. Sí, chicos, ando luciendo Bud Coffee Spray. Qué rico, ¿y por ahí tienes la otra para mañana, Ana, la verde? No, ¿la verde clara? ¿Quién? ¿La que está ahí? Qué rico, voy a cenar delicioso. Guys, gracias por ver nuestros videos, gracias por darle like, por comentar, por darnos subscribe. Gracias por ese apoyo tan grande, tan maravilloso que tenemos. Y pues estamos muy alegres porque les cuento o no les cuento. Ana, ¿les adelanto o no les adelanto? Mi gente linda, mi gente bella, te saludo con mucho gusto.